Zamora cuenta con un nuevo hospital provincial mucho más moderno, funcional y cómodo gracias a las obras de reforma y ampliación. Una modernización que ha supuesto una inversión de 34,5 millones de euros y que ha dado como resultado un complejo de atención especializada para la provincia de Zamora de 44.000 metros cuadrados que albergan. Tres plantas de hospitalización, una de ellas, por cierto, alojando un servicio que para mí es fundamental en los nuevos hospitales como es el de hospitalización para cuidados paliativos. Ha permitido también la puesta en funcionamiento de espacios para un hospital de día oncológico y otro de hematología y también de reumatología. La ampliación de las zonas de consulta, la creación de una nueva zona de cirugía ambulatoria mayor, la construcción de una nueva farmacia. El traslado a este hospital del servicio de rehabilitación y neurofisiología se han reforzado también arquitectónicamente la unidad de psiquiatría, se ha dotado a este centro de una nueva aula de formación con 28 puestos informáticos, se ha dotado al edificio de un nuevo parking que facilita la accesibilidad a pacientes y a trabajadores y también se ha hecho, como digo, un importante esfuerzo en tecnologías y equipamientos. El presidente de la Junta también ha anunciado las inversiones previstas para un nuevo centro de salud de Parada del Molino en la capital zamorana y otro en la localidad de Villalpando.